El Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, de los versículos 31 a 37. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está muy claro. En el Evangelio le presentan a Jesús a un hombre sordo y mudo. Es decir, no oía, no hablaba. Así como nosotros, que a veces no oímos, no escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos el buen consejo, no escuchamos la sabiduría que pulula por tantas partes, por tantas personas buenas. Y por lo tanto somos también mudos. No tenemos que hablar. Solo hablamos sandeses. Solo soltamos palabrotas que realmente salen como hurracas, que realmente inducen al pesar, inducen al dolor. Por eso hoy le suplicamos al Señor, Señor, cura mi sordera, que yo escuche con fruición tu palabra y escuche con fruición aquellas palabras que hablan el bien y que yo hable el bien, nunca el mal. Yo también soy sordomudo. Sáname, Señor. Y sobre todo, Señor, quiero ser como ella, como María, hoy, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Como ella, yo quiero aprender a hablarte como en el Magnífica, a proclamar mi alma, se engrandece en Dios mi Salvador. Como María, lo llevo junto a mí y estoy feliz porque con Él rompo todos los obstáculos. Con Él soy capaz de iluminar todas las oscuridades. Con Él soy capaz de cantar la gloria aún en medio de las más grandes oscuridades. Hazme como ella, Señor, fiel y feliz. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.